Cambio en el equipo de 3x3, arroa Canal 13, adiós y éxito, arroa Michelada MB y bienvenida, arroa Fran Sfer. Por supuesto que Miguel Acuña sigue en el programa que levanta Chile. A través de esta publicación en la cuenta de Instagram de Polo Ramírez, se oficializó el cambio de equipo en el programa 3x3 de Canal 13, en donde Michelle Adams dijo adiós tras 6 meses al mando de la producción y la cantante Fran Sfer fue su reemplazo. Me he sentido súper bien, creo que es un espacio que pedí al universo mucho tiempo, llevo harto tiempo trabajando para lograr, me encanta el formato que tiene el programa, esa libertad, que además lo fundamental creo yo es la energía y es de donde más puedo aportar yo desde la actriz y la cantante que soy, creo que es un programa en el que voy a representar a todos los chilenos que leen los diarios día a día, que quieren manifestar sus dudas, que hay cosas que no entendemos y el equipo me ha tratado increíble. Yo me despierto en la mañana bien tempranito para verla un ratito, lo está haciendo bastante bien, se está llevando además, tiene una muy buena relación con Miguel Acuña y eso yo creo que se agradece, poco a poco también se va a ir soltando más y se va a ir empoderando más de este rol de conductora de un programa, creo que es un súper lindo desafío y lo está tomando con el profesionalismo y de la forma que tiene que hacerlo, se maneja bien en las noticias, habla bien lo que tiene que hablar y además un espacio que claramente a ella le agrada mucho hacer, entonces yo creo que está en su salsa. Adportas de cumplir 13 años en el canal de Inés Mateo Rejola, el periodista Miguel Acuña, quien debutó junto a Michelle el 6 de marzo pasado en la producción matutina, hoy da la bienvenida a la France y realiza un análisis de esta nueva dupla televisiva. Bien, llevamos súper pocos capítulos, llevamos tres programas recién, pero se está afiatando súper bien, está con todo el ánimo, con ganas de aprender, así que esto va de a poco y lo estamos, yo creo, haciendo bien y lo hemos complementado súper bien. ¿Y tú cómo la ves? ¿Nerviosa? ¿Expectante? ¿Cómo ha sido tu relación con ella? Como en todas las cosas, cuando uno comienza a estar nervioso, pero lo importante es que tiene ganas y es un área complicado, pero está llegando con todo el ánimo durante la mañana, así que yo creo que vamos a ir poquito a poquito, complementándonos mucho más y vamos a terminar siendo una excelente pareja, excelente partner televisivo. Pero al parecer, este cambio no le gustó para nada al público fiel del espacio que es parte de Tele 13 AM, ya que una televidente expresó su descontento a través de una carta al diario Las Últimas Noticias, en donde escribió lo siguiente. La preciosa Michela AM dejó de conducir el programa 3x3 de Canal 13. En su reemplazo, llegó una chica que ha aparecido leyendo el tiempo en algunas oportunidades, pero que tiene cero simpatía. Se nota muy forzada en sus risas y comentarios, además de un sonzonete en su forma de hablar bastante desagradable. ¿Serán válidos estos ataques a solo una semana de la llegada de Fran Esfera al espacio? Esto es con el tiempo, si no, no podemos pedir a la Fran que de un día para otro se transforme y se eche el programa al bolsillo, se está recién empezando, no es fácil. Es un horario complicado, está recién conociendo, me llevamos pocos programas juntos y con el tiempo yo creo que vamos a estar mejor los dos. Así que yo la he sentido súper cómoda, la he sentido que juega harto, que está disfrutando y de a poquitito vamos a ir complementándolos más, como te decía. Michelle es maravillosa, Michelle le pertenece a Chile, es simpática, es sencilla, es súper auténtica, entonces es obvio que la gente sienta ese cariño por ella. No pienso reemplazar ese cariño, pienso conquistarme, conquistarlos a ustedes para que tengan otro cariño por mí, creo que alcanza para todos. Creo que siempre va a pasar eso cuando una persona se va de un equipo, y lo tomo así, como un proceso. No es que no he visto nada, ni las críticas, ni la he visto a ella. Dicen que no tienen mucha empatía con el público, que extrañan a Michelle. Está empezando, no quiero meterme en ese tema porque yo las quiero mucho a las dos. ¿Cómo tomará estos ataques su esposo Juan Pablo Queralto? Yo creo que cuando uno entra a un trabajo, a hacer un programa diario, uno tiene que ir de menos a más, entonces en este caso hay que darle tiempo para que ella alcance a lo mejor el nivel que las personas o los telespectadores quieren ver. A mi juicio lo está haciendo increíble, creo que está cumpliendo perfectamente los objetivos. El rol que hace ella es un rol completamente distinto al que hacía Michelle. Michelle es más meteoróloga, tiene otra manera de hacer animaciones de programa. La Fran es más lúdica, es más actriz, es más artista, es más cantante. Entonces creo que ahí hay que saber diferenciar. No podemos hacer una comparación de dos animadoras porque claramente una es distinta a la otra. Y la gente está bien que extrañe a Michelle, pero aquí la gente se olvida muy rápido de las personas, lamentablemente. Y te apuesto que en un mes más todo esto va a cambiar y van a decir que es fantástica y todas esas críticas van a quedar en el olvido. ¿Será que el inmenso cariño del público a Michelle Adam le está jugando en contra a Fran Sfer? ¿A dónde va el amor? ¿Sabes quién lo peoran? ¡Ve, a Valdo! ¿Cuándo se va? ¿Cuándo se esconde? ¿Cuándo se esconde? Valdo, que bueno, Valdo. ¿Más rápido que rápido? ¿Tenemos un llamado? A ver, tenemos un llamado. ¿Tenemos un tweet? La Maca, mira, la Maca. ¿Qué es la Maca? ¿Qué es la Maca? Aprieto, ¿y qué dice Michelle Adams? Dio palabras de buena crianza al recibirla. ¿Por qué no la apoya en las redes? Ella no la apoyó para su reemplazo. Ah, se pregunta. A ver, ojo, yo sigo insistiendo. Yo tengo entendido que Michelle fue la que recomienda para el tiempo en un principio a Francisca, que es quien la recomienda también para que ocupe su puesto en el 3x3. Entiendo a Michelle que está con una sobrecarga y no puede andar defendiendo a todo el mundo, pero ojo, yo siento que las redes sociales están criticando a una cabra que lo único que ha hecho es, en base a trabajo, diversificar su carrera. Podemos decir que lo hace bien, que lo hace mal, que le falta más, que le falta más. Claro, es otra cosa. Pero una cabra que a punta de trabajo está haciendo las cosas. A punta de trabajo ha sacado sus musicales contigo, tiene otro musical ahora. A punta de trabajo ha sacado su carrera musical, que no es fácil, se fue a una gira a México, que no es simple, ¿cierto? Y a punta de trabajo llegó a Canal 13 a una posición que la vamos a castigar porque se casó con Juan Pablo Quiraltó. O sea, ¿qué culpa tiene Quiraltó entonces? Maya, ¿sabes qué opina Michel Adams? ¿Qué opina Homero, Morticia, Pericles? Bueno, ¿está empezando eso? No, no, no. No, pero hablando bien en serio, yo pienso que el horario de la mañana, sobre todo el horario de la mañana, genera una finalización del público y eso es súper importante porque la gente se acostumbra. Es un programa que tú prendes la tele y ya está. Claro. Es un programa con el cual tú te levantas, te duchas, tomas desayuno. No ha sido un matinal, ¿no? Porque el matinal en un horario donde no hay, la gente no está trabajando. Entonces me parece que, claro, estos tipos de programas generan una rutina en la gente y cuando esa rutina se pierde es cuando la gente igual echa de menos y está súper bien echar de manos, pero tiene que adaptarse nomás. Tú nos contabas, Michael, al principio del programa que cuando Michel Adams llegó al 3x3 también alegaron porque echaban de menos a Germán Schilder. También había... Y cuando llegó Germán Schilder echaban de menos a Eduardo Fuentes, ¿no es cierto? O como viene para atrás, no sé cuáles son los animadores que... Eduardo de la Iglesia. Eduardo de la Iglesia, que también estuvo a cargo del programa. Entonces, claro, la gente va a echar de menos por la fidelización. Y una cosa que quiero aclarar antes de Michel, a ella no le gusta la salsa tabasco, así que es chelada. Ya. ¡Oh! Siempre es conmigo. No. Necesito un segundo, un segundo, un momento televisivo, por favor. A ver. ¿Qué va a hacer, Claudia? Señor director. Quiero disculparme ante todos aquellos que se sintieron por mis palabras hacia mi querido amigo Juan Pablo Queraltó. A toda esa gente que está escribiendo, quiero contarle que vengo de un país de gente de color, por si usted no lo sabe. Lo que quiero decirle es que para usted, que está tan ofendida por llamarlo negrito, él no tiene ningún problema con eso, para que ustedes lo sepan. Me disculpo porque tienen razón, las palabras generan realidad, pero para mí es un momento y una persona importante. Nunca es un tipo de ofensa, quizás usted lo hace de esa manera, yo no, para que usted sepa, ¿ya? Ahora voy a... Perdón, perdón. Y además Juan Pablo es muy bien dotado. No, para, 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 para. Nada sabemos. Y para agregarle a la Claudia, porque yo también dije negro, negrocuma... ¿No dijiste negrocuma? Ah, bueno, ahora lo dijiste en comerciales. Ah, lo dije en comerciales. Ah, no, lo dije cuando estaba hablando con él. Además, hablando súper en serio, es una talla interna con él, él se ríe con esta talla, entonces no nos pongamos tan graves. A lo mejor no se ríe. Ahora hablemos de la blanca de Asper. Para ver si es que no... Primero, la gente no sabía que nosotros somos tan amigos de Juan Pablo, a lo mejor hay que aclararse. Ahora no somos tan amigos. Lo odio, decía, la Claudia nos comprimiera el trabajo en ese cupé durante mucho tiempo. Yo dormía con el patapollo, imagínense. Yo soy más amiga de la Fran, así que aquí me estoy tratando de mantener lo más adecuánime posible, porque sí, la quiero, es mi amiga, le tengo mucha estima, la defendería donde fuera, ¿cachai? Porque me parece que es una mujer que tiene mucha garra, una musulmana. ¿Sabes qué? A mí me pasa lo mismo, yo creo que la gente tiene que... O sea, yo entiendo, yo entiendo lo que dice Osvaldo, que la gente se acostumbra y se encariña de repente con un conductor, con una conductora, pero también hay que dar nuevas oportunidades. Así como, no estoy diciendo en el caso de Mr. Adam, yo voy a hablar en general, porque también hablamos, por ejemplo, que están siempre los mismos en la televisión. Entonces, claro, los quieren cambiar, pero cuando los cambian, no, pero es que qué pasa con este, me falta el nuevo, o está pitutado, por qué llego ahí. Entonces, yo creo que también es un proceso en no llegar y conducir un programa, no es tan fácil, ¿cachai? Y la Fran no lo había hecho nunca. Exacto. Yo me quedo con una frase que hice la Remo en su columna, en donde a mí sí me gustaría ver a la Fran y Juan Pablo juntos en el Bienvenido. Creo que sería muy entretenido porque es un matrimonio que es súper entrete, que se tira la talla, que los dos saben reírse de sí mismos, ¿cachai? Absolutamente. Y que no son graves. Entonces, yo creo que hay que aguantar y acá no hay pituguto, compadre, de verdad, que no hay pituguto. Y si lo hubiese, ¿qué? Tenemos cuentas, ¿qué? Preguntémosle a la gente qué es lo que piensa o no. A ver qué dice la gente. Vamos, porque tenemos música de encuesta y dicen lo siguiente en intrusos en la red. Es injusto que el público critique a arroba franzfeir, por tanto, cariño, a arroba micheladams. Esa es la pregunta que nos estamos haciendo y las posibilidades son sí, pesado, no, merecido. Ahí están, la, la, llevamos. Qué bien redactada la encuesta, gracias. Excelente. Me encantó la encuesta. Así que vamos a ver qué dice el público justamente. Está bien que la gente critique, es merecido, a lo mejor no les gusta como lo hace también. Es que, ¿sabéis qué? A ver, tenemos que ser súper objetivos, chiquillos, y acá nosotros hemos dicho en todos los reemplazos. Es difícil evaluar a una persona en un día. La Fran lleva una semana. Claramente la próxima semana lo va a hacer mucho mejor y la subsiguiente mucho mejor. Yo siento que Francisca tiene mucha pasta. Si uno la ve ahora en el 3x3, se ve como un poco rígido el tema. Yo la siento un poco incómoda. ¿Qué tiene que ver rígido en esto? No, no. Incómoda por sus compañeros, ¿cierto? Incómoda porque es algo nuevo. Es un escenario nuevo para ella, Francisca. Cantando, se maneja como las diosas. Acá tiene que experimentarle, tiene que dar tiempo. Michelle Adam tampoco partió. Y, uh, arriba. Yo también encontré que partió lento y después fue mejorando. Entonces, ese es el tiempo que la gente no le quiere dar. Y muy breve, a diferencia de Roberto, me carga a ver a las parejas, a los matrimonios trabajando junto a la pantalla. Ah, ¿eso no te gusta? Porque eso es lo que dice la Rimow hoy día. Sí, eso lo encuentro hasta medio patético. Pero por qué? Pero mal. Es que el tema es amargado. Pero toma, déjame preguntarte algo aquí basado en la Rimow. ¿No eres tú el mismo que encontraba entretenido que Diana Boloco y Cristian Sánchez animado? ¡Toma! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y si dale, Valle! Vamos a revisar los programas de YouTube. Y yo dije, a mí no me gustaría verlos juntos en TVN. ¡Ay, a mí no me gusta! En Mega puede ser distinto porque los dos llegan nuevos. Puede ser que más... Pero no me gusta. Pero no me gusta. En general no... A mí no me molesta. ¡Me retiro! Pero, Mara, puedo argumentar el por qué lo digo y yo creo que también por qué lo dice... Nada, porque a la Fran ni... Don la Rimow. Yo creo que, ¿sabes? Porque hemos visto que el bienvenido, sí, bien lo dije, bienvenido, utiliza harto el ir a la casa de Juan Pablo, utiliza harto a la Fran, o sea, los móviles, entonces yo creo que es una pareja que de verdad... Cuando se van a casar. Claro, yo creo que es una pareja que de verdad funciona y que le sirve para el matinal. Porque, insisto, los dos son simpáticos, los dos son talentosos, los dos se ríen de sí mismos, ¿cachai? Podría haber un reality que se llamara Los Keraltos Fade, o Los Keraltos, como tú quieras. Mira, sería entretenido, sería entretenido, pero sin ese amigo mío. Que la Fran crezca por su lado con luces propias, siento que está en una etapa en que de verdad tiene que crecer y brillar por ella misma. Como lo está haciendo. Y no, como Franciscia Sper, no como la señora de Keraltos, porque en este país machista, si relajan juntos, va a ser siempre la mujer de Keraltos. Yo diría que Keraltos del bienvenido y pondría a la Fran. Pero eso... Ah, perdón, eso no lo... Claudita, siento que eso también tiene algo de culpa las dos personas que estamos hablando, la Keraltos y la Fran, porque claramente cuando ellos empezaron su relación también, yo siento, e incluso se lo comenté a mi amigo, que estaba muy expuesto. Todo salía en la prensa, todo se comentaba, quizás también en el momento que la Fran estuvo participando un poco en el Bienvenidos, jugaban mucho con esto, también involucraban al papá de la Fran, entonces igual yo siento que cuando uno expone tanto, pasan estas cosas. Porque la Fran es una mujer talentosísima y tiene mérito propio en muchas cosas. Ella ha hecho una... Antes de estar con Juan Pablo Keraltos, ella tenía una carrera, era muy piola en su trabajo, y claramente al hacerlo tan masivo, repercute de esta manera. O sea, es como que la gente cree que está pitutada por Keraltos, porque él era más público, se comprende. Pero claramente ella tiene las herramientas, la inteligencia para poder mañana encantar a ese público que hoy en día... Al cual ella se está... ¡Gadiel, público! A propósito, que ayer se lanzó la teletorno, ¿cierto? Valdo, veanlo en la encuesta flash. Encuesta flash, que dice lo siguiente con el hashtag escándalo intrusos. Es injusto que el público critique a Franz Ferd por tanto cariño a Michelin. Todavía no entiendo la pregunta, pero bueno, qué bueno, ahí está planteada. En la primera opción dice, sí, pesados o pesadas. En la alternativa número 1 dice, no, merecido. Pero los porcentajes, pues, Valdo. La gente habrá entendido la... Los porcentajes. Ah, un 58 y un 44. ¿Estás cuestionando la encuesta, Osvaldo? No, no, no. ¿Estás cuestionando el contenido del programa? Me estoy cuestionando mi cerebro de que no entiende. No, puedo hacer un pequeño... Mi cerebro. Sí, es mi cerebro. Encuentro que la encuesta no es tan... ¿Clara? Por el cariño. Es la 58 y 42. ¡Chucha, ahora no cuestionamos! ¡No, no, no! 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 ¡Venga a resistirse aquí al computador! ¡No, no, no! ¡A soportar a Javier Puente y su olor todo el día! ¡Venga acá! Listen to me... Vos, no, no estaba hablando de la pregunta, estaba hablando del resultado. Ok, ya estoy calmado, tranquilo. Estoy calmado. Pero estamos cuestionando a la gente. Estoy diciendo que el resultado no es categórico. ¿Qué difícil, Ale? Que encuentro que he peleado todavía. O sea, 58, 42. ¿Qué dijiste, listen to me? ¿Qué significa eso, Ale? Ya pasó, ya pasó. Listen to me significa, escúchame, Gai. ¡Ay, ay, ay! Oye, es como peleado, está como muy desercado. Sí, pero yo creo que hay que aclarar igual ciertos puntos. Porque, por ejemplo, Juan Pablo es panelista de la red. O sea, perdón, de... ¡De la red, pues no me avisaron! Michael Roldán, ¿todríamos que decir algo? No, no, no. Esta es la forma. Juan Pablo es panelista, llegará al 13. Juan Pablo no es animador, Juan Pablo no... Que se entienda, no es como primera línea. A eso es a lo que voy. O sea, a lo que te refieres es que no podría pitutar a nadie. Es que claro, es como... Oye, menos mal que soy amigo, ¿eh? A ver, a ver, a ver, a ver si se entienda. Es como... Soy amigo, bueno, saca tu amigo, bueno. Es lo mismo, es como que yo, Michael, o uno de los panelistas acá, no es como primera línea del canal y decir, oye, debieras traer a tal persona. Si, por ejemplo, podemos decir, mira, va a ser reemplazo, mira, podría ser por acá, podría ser por... Puedes dar los nombres, pero de verdad... De verdad, claro, pero de verdad la gente cree que Juan Pablo, que era el top, Kreuzberger, pesa en ese canal. No, no, Kreuzberger, no pesa.